¡Hey! ¿Qué pasa gamers? Hoy mismo es siempre un nuevo gameplay de Fortnite Battle Royale Chicos, el día de hoy nos encontramos saltando hacia Playstation Park Estamos cayendo, miren, justo en este momento no se ha colocado la última runa Que se supone que ahí donde está el cubo Va a colocar una runa para ya después dirigirse hacia la zona del lago No sé si ustedes están dando cuenta de la llama que está allá al fondo Mira tú qué guapeta está Que vamos a caer en una casa cercana Para lutear esa casa e ir a por la llama Que seguramente mucha gente va a caer Hace muchísimo, pero muchísimo tiempo No he utilizado este ala delta Y mira tú que está... está guapo Está guapo Vamos a ver si algún... listo Menos mal la gente aprende, ¿no? Ya si era algún patato que le haya dado por irse a coger la llama Y lo podamos reventar en plan con el francotirador Porque para poco más me sirve un francotirador ahorita Que es que mira, que es que me voy a tomar el escudo ya Que tenemos escopetilla Ya con la escopeta es otra voz Tenemos una mejor escopeta todavía Por acá, ¿qué tenemos? Tengo gente acá atrás Eso lo sabe la persona que está ahí Lo sé yo Mira tú Mira tú Mira tú Va, que viene para acá Nos vamos a tomar esto Que pretende entrar No sé qué pretende hacer este humano, pero... Pero está muertísimo Está muertísimo O sea, él y yo sabemos que está muertísimo Ha bajado, ha bajado, ha bajado ¡Bum! Máquina 32 de día se ha llevado Por la... por la frente se los ha llevado No Ya Que es que se... Estaba escuchando yo que si iba a tomar mi escudo Y no podía permitir eso Va, nos tomamos el escudo acá No podía permitir que se llevara mi escudito, chicos Vamos a ver Necesitamos un rifle de asalto Una pistola o alguna cosa Que haga daño a media distancia Otro escudo Madre mía ¿Qué casa es esta? Mira Vamos a dejar esto Nos vamos a acomodar acá También les digo que... Esto está mejor Hijo de eso Qué cabrón Qué cabroncete Ha subido Chicos, al parecer otros que van a morir igual No Está jugando a la lotería No sabe dónde estoy Vamos a hacer una cosa Va, que... Que me... Me enredé, me enredé Perdí Buah, me encanta Me encanta cuando llueve el loot Me encanta cuando llueve el loot, chicos Pfff Qué reventada Lluvia de loot Lo va a poner a este gameplay Me encanta cuando pasan esas cosas Esto me sirve Esto me sirve más que esto Estamos Hijo de eso ¿Qué está pensando? ¿Es que qué? ¿Qué está pensando? ¿Que es que me la... Me la... Me la puede hacer a mí así? Pues no A ver, máquina Acá Ahí está Sí, ahí tiene que estar Ahí tiene que estar Que vamos a buscarle otro ángulo Ojo que acá tenemos un cofrecito No entiendo esta gente, chicos ¿Dónde está? No entiendo esta gente No entiendo a esta gente O sea De narices Tienen la frente O sea, es que no tenía No tenía nada de vida No tenía nada de vida Y tenía Tenía vendas Que se pudo haber curado O sea, es que se la jugó súper mal Pero súper mal Pero bueno También te digo Que si todas las kills Las voy a hacer así Yo no me pongo bravo A ver, nos encerramos bien Para podernos Tenemos minis Ya te digo yo Que se va a ir esto ¿Se van las de impulso? ¿O qué se va, chicos? No sé ¿Cómo estamos en el punto? No, en el punto estamos bien Bueno, igual Y estos escueticos Nos pueden llegar a servir Más adelante Vamos a dejar esto ¿Alguien ya fue por nuestra llama? ¿Se acuerdan que teníamos una llama? Vamos a ver Si alguien ya Ha ido A por nuestra llama O si la tenemos nosotros Que nos ahorraríamos bastante El tener que ir a coger materiales Pero que no Que parece que sí se la han llevado Me cago en todo Estaba por acá, ¿no? Creo que estaba por acá la llamita No sé si era este gameplay En el que En el que ha visto una llama Porque Ojo, un drop Vamos a ir hacia el drop, chicos No sé yo si era este gameplay En el que vi la llama Porque justo en el gameplay Antes que este Caí también acá Entonces no sé Si sí fue en este Que sí fue en este, pues Igual y fue el que nos atacó ¡Oh, mira! Que sí puso la runa Que desde el cielo no se veía Pero Acá está el campo este magnético Esta es la última runa Que ha colocado el cubo Y ya después de esto Se irá para Loot Lake Y en Loot Lake Ya Pues se pondrá Se pondrá a hacer lo del volcán Y demás Que van a salir un montón de rayos Y va a salir lava Y van a salir como Mil cosas, chicos Bueno, acá Acá nos podemos poner A full de escudo, ¿no? Ahora también les digo que Si nos llega a ver Alguien acá Con que le dispare al cubo No la lía bastante Vamos a ver En esa casita que tenemos Vamos a pillar allí Madera Que No está mal En plan acá Irnos a full A full de escudo Nos tenemos que quedar Como un minuto Y ya Y ya con eso es suficiente Claro, ahí la está colocando No la ha terminado de colocar La está colocando En este momento Menos me han dejado Las granadas de impulso Porque también les digo que Me he puesto yo A hacer unas tonterías Con granadas de impulso Junto al cubo Y me he muerto Más de una vez por eso Hijo de su No Qué susto Me cago en todo Se me ha quedado el corazón Casi se la liamos Que no se ha dejado Nada de vida GG Buah, chicos Me Me he pegado El peor susto De la vida Qué cabrón No lo he escuchado Se los juro Que no lo he escuchado GG GG por él Es un maldito ratón Que si me hubiera alcanzado A tomar un mini escudo Va, qué escopetazo Se ha llevado Nada, máquinas Suscríbanse Por este susto tan Que me ha pegado GG